Yeah, marcas europeas, me busca la DEA, Vivi la Correa, Yubo Bonorrea, Nunca mi nombre te lo dejo de tarea, Vengo a enseñarte como es que se batea, De Colombia a Redé, de R de Atalaca, Se distribuye el producto por donde se placa, De paso en Jamaica, se quemó a la mata, Señora gente, son los tipos to' para hacer plata, Capea, capea, capea más el flow, Se siente la presión cuando llego al show, Vestido de Versace y los zapatos Louis Vuitton, Después de convertible voy por un camionetón, Saborea, 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 ea, Monstruo sea, monstruo sea cuando se menea, Saborea, 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 ea, Monstruo sea, monstruo sea cuando se menea, Saborea, 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 ea, Monstruo sea, monstruo sea cuando se menea, Saborea, 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 ea, Monstruo sea, monstruo sea cuando se menea, Back on the block, what? Back on the block. End巨 buyers. End巨 buyers. Hola a todos, mi nombre es Mariana y bienvenidos a Música Local. Hoy los saludo acompañada de un gran artista, él es Harold David, mejor conocido como DH Nigga. Bienvenido a Música Local. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy DH Nigga y me complace estar aquí el día de hoy en Música Local. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Hola, queremos saber acerca de ti, ¿quién es DH Nigga? Bueno, DH Nigga es un joven que está puesto para realizar sus sueños, hacerlos de una realidad. Y que muchos jóvenes y niños seguían por ese paso y que así como yo veo a muchos artistas como un ejemplo, pero algún día también me van a ver como un ejemplo. Así es, eso es lo importante, dar un ejemplo para tus seguidores, eso es un mensaje muy bonito. ¿De dónde surge la idea musical? ¿Cómo surge DH Nigga musicalmente? Yo vengo escribiendo mis canciones, haciendo freestyle y todo ese tipo de cosas desde los 12 años. Estando en primaria, en sexto, inicié todo más, como te explico. Los amigos míos en el colegio, todos me veían a mí a diario escribiendo. Cuando estábamos en clase y tenía un momento libre, yo me iba a la parte de atrás del cuaderno y escribía cualquier idea. Entonces, con el tiempo, fui conociendo personas. En el 2016, conocí a un amigo que vivía por la casa, el cual no sabía que yo cantaba. Y un día cualquiera me escuchó cantando y me preguntó, bro, tú cantas, repite lo que acabas de cantar. Y yo le repetí, él me dice, podemos hacer algo más profesional. Él tampoco sabía el tema de la música mucho. Y en ese momento decidimos hacer todo más profesional. Comenzamos a grabar las canciones, a hacer videos, a ir a estudios con productores más reconocidos, con más experiencia. Y desde ahí, todo esto inició. Súper bien, desde muy joven y me dices que en el colegio escribía. ¿Hay alguna persona que te haya influenciado en tu familia, en el nivel musical? En mi familia hay artistas. Pero no es que desde niño yo me haya involucrado con ellos o me haya visto envuelto porque son familiares lejanos. Pero mi hermano mayor, en su juventud, también le gustó la música. Mi mamá le compró una guitarra y él andaba en las esquinas con sus amigos tocando. Y creo que alcanzó a escribir dos o tres canciones, pero solamente lo tomó como un hobby. Después se decidió a poner la cocina y ahora es chef. Pero yo sí me quiere en esto, me gustó, porque creo que en realidad es para lo que nací. Es muy bueno eso que entiendas que nació contigo y eres un artista muy versátil. Tú compones sus propias canciones. Yo compongo, yo rapero, improviso, canto en tono, todas esas. Lo único que no hago es tocar instrumentos, pero no está de más aprenderlos. Quisiera aprender uno en específico. Y no tiene que ver con el género que canto, imagínate, el arpa quisiera tocar el arpa. Y es un instrumento muy bonito, incluso cultural de nuestro país. ¿Qué mensaje quieres llevarle tú a la juventud a través de tu música? Que sí se puede. Que sí se puede. Por eso estoy decidido a lograrlo. Para que otras personas vean que sí se puede. Y yo sé que sí se puede. Eso es muy importante. Algunos artistas que están iniciando ven ciertas cosas muy lejos de su alcance. ¿Tú tienes algún artista específico que es tu motivación? ¿Algún personaje que sea tu motivo? Sí, un artista puertorriqueño llamado Papi Willow. Yo a él, lo veía como inicié yo. O sea, él inició cantando freestyle, grabando sus canciones en un carro, haciendo videos caseros. Y de un momento a otro, todo se le dio. Después de eso, él también hizo un freestyle mostrándole a las personas que él sí pudo. Que se llamaba que decía que él pudo cumplir sus sueños, ¿por qué tú no? Y para mí ese es el mayor ejemplo de cambio. Es muy bueno. Y es muy lindo que tú quieras llevarle a esas personas que estaban en tu posición cuando admirabas a Papi Willow. De verdad es muy inspirador este mensaje. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado cuando tú estabas iniciando este proceso musical? Que no confiara en todas las personas que se acercaran. Porque no todo y que llega a ti lo hace con buenas intenciones. Y aunque parezca que sí, no es así. Muy buen consejo. Háblanos un poco de tus experiencias musicales. Bueno, te cuento que he tenido bastanticas para el poco tiempo que llevo en la música. He conocido a muchos artistas reconocidos, productores reconocidos. Hace un año trabajé con un artista de Alaska, el cual viajó acá a Colombia solamente para grabar conmigo. Y con él vino un artista de República Dominicana y vino un artista de Jamaica. Entonces tuvimos como una mezcla muy bonita. Y a pesar de que no nos entendíamos casi en el estudio, la vibra salía por cualquier agüero que viera ahí y salía la vibra. Entonces fue una experiencia muy especial y muy bonita. Creo que es de las más gratas que he tenido. Es súper bien. Tu música está sonando internacionalmente. Eso es algo que muchos quieren lograr. Y creo que no es fácil. ¿Cómo te contactaste con esas personas? Gracias a el productor de aquí de la ciudad, llamado Crespito Music, que fue el que nos hizo el contacto, la unión. Porque ellos habían hablado con él de que venían y querían hacer música acá. Y él les mostró mi música. Y ellos, como di ahora, a pesar de que no entendían casi lo que yo decía, les gustó como el flow, el ritmo. Y desde allá, ya ellos venían con la mentalidad de grabar conmigo. Hubo esa conexión desde el principio. Exacto, exacto. Excelente. Súper bien. Y tu música está cruzando fronteras. Eso es muy importante. Eso es un gran paso para llegar al éxito. Porque dos, ¿compartes un poco de algo musical? Un tema que estés sacando, algo nuevo. ¿En qué estás trabajando? Tengo en mente un próximo proyecto, el cual aún no lo he titulado. No tiene nombre. Pero ya lleva prácticamente un año también, desde que lo hice. Al inicio de la pandemia, lo grabé. Pero después, como el tema se volvió tan complicado, lo de la cuarentena, los toques de queda, las pupicédulas, no pudimos realizar el video de esa canción. Pero es algo muy, ¿cómo le diría? Muy calle. Es un tema muy calle que tiene la mentalidad de nosotros hacer un video que refleje la realidad de muchos barrios de la ciudad. Excelente. ¿Y no nos regalas un poquito de estreno aquí en Música Local, un pedacito? Un pedazo de la canción. Dice como que suena un disparo. U otro al otro lado de la calle. Salgo del callejón, me preguntan, no doy detalles. Lo encontré y te escuchan dos gangas de Brian Mayer. Y una nota en su bolsillo, mami, perdón, te falles. Él ya sabía la consecuencia, no hace falta ciencia para comprender la referencia. No hay policía, ni hijo, en esta audiencia. No pidas clemencia, no será sencilla tu sentencia. Muy bien. Eso es el cultivo aquí en Música Local de Estreno. Excelente. De verdad, nos aplausos mucho que estés acá. Háblanos un poquito acerca de la tecnología ahora. ¿Cómo ha influenciado la tecnología para dar a conocer tu música? La tecnología ha influenciado mucho. Mucho porque sin ella, sin la tecnología, sin las plataformas digitales, sin las redes sociales, no sería tan fácil distribuir la música o hacerla llegar a otro sitio. Así como pasó con los artistas de Alaska, que gracias a las redes sociales fue que lograron escucharme y contactar con nosotros. Es súper bien. Me dijiste que grabaron videos. Grabaron videos. Hicimos todo prácticamente en cuatro días. Excelente, un gran trabajo, de verdad que sí. Y la música une fronteras. Eso es así, es muy bonito llevar ese mensaje para todas las personas que nos están viendo ahora. ¿Alguna experiencia negativa, no muy feliz, un recuerdo que tengas en eso de la música? Uno de los peores recuerdos, podría decir, pero tampoco debo arrepentirme porque gracias a eso, mira que lo estoy contando. Gracias a el problema que tuve el 13 de diciembre de 2020, no se me olvida la fecha, una noche antes de iniciar a grabar el video de la canción Misterio, tuvimos un gran problema con la Policía Nacional, los cuales hicieron abuso de su poder al máximo. Mi teléfono, por estar grabando el mal procedimiento que yo estaba realizando, se lo llevaron. Ya, se lo robaron. Entraron a la casa, partieron muchas cosas, las puertas, arornos que estaban dentro de la sala. Entraron con las armas adentro de la casa. Nos golpearon a todos. Y al día siguiente, duramos un mes planeando todo, rodar en el video, haciendo el guión. Y una noche antes nos sucede eso. Y mi teléfono era muy importante porque yo debía grabar los detrás de cámara, me interrogábamos, a subir historia, llamar, contactos. Y a pesar de ese suceso, nosotros seguimos con el proyecto. Pero esa misma noche nos pusimos a pensar, ¿qué más hacemos? ¿Tiramos la toalla o seguimos? Y nos decidimos a hacer todo así, con moretones, con las bocas partidas, los arañados, el productor golpeado. Mi primo, que era el que iba a actuar, iba a salir actuando, estaba todo, todo moreteado. Así que tu acabas de hacer acto más a medio lado, que no se viera en el sol. Entonces fue algo muy importante para nosotros. Pero ves que es como un mensaje de resiliencia y de enfoque. Porque tenían un objetivo y lo lograron. Y creo que cada experiencia negativa te ayuda como a prepararte para actuar ante cualquier situación. Es verdad que sí. Ahora escuchemos un poco de ese tema misterio. Vamos a escuchar un poco. Y me perdí, pero no sé dónde fue. Y aunque volví, no sé cómo regresé. Gracias a ti por un nuevo amanecer. Lo vio, mami, caso siempre voy a hacer. Me acerco a un lugar muy lejano, distinto a todo lo que he visto, mis peces. Vi cosas muy extrañas y algo lindo lo expliqué y ni la policía me cree. Llamen a la albulencia, emergencia, que me estoy muriendo, pero a por usted. Los bomberos que vengan a apagar el fuego que tú me hiciste encender. En lo profundo del mar, sin poder ni respirar. Me encuentro si tú no estás, colócate en mi lugar. Muchas cosas pasan en el pasado que hoy en día no he podido superar. Pero espero poder en algún momento de mi vida lograr conquistar. A la mujer que me trae loco, la única con la que quisiera estar. En el yate, en el jet, piscina de la casa, en la sala de estar. Llevarla a mi concierto, gastar un por ciento en ropa para poder viajar. Bolso, germen, vestidos, mochinos, tacones muy finos, nada que envidiar. Y me perdí, pero no sé dónde fue. Y aunque volví, no sé cómo regresé. Gracias a ti por un nuevo amanecer. Lo veo, mami, caso siempre voy a hacer. Seré tu fiel cliente. Dejemos que a los dos nos lleve la corriente. Tu cámara y yo lente. Pido un deseo, te lo cumplo, soy la fuente. Porque entre tanta gente, tú la única que al sol del día no me miente. Sé que si soy paciente, tú estarás pa' mí hasta cuando con nadie cuente. Y si me voy, yo te llevo. Donde esté, yo te llego. Me encanta, no lo niego. Y si me gusta, no reniego. Y si me voy, yo te llevo. Donde esté, yo te llego. Me encanta, no lo niego. Así me gusta, no reniego. Un poco de misterio, Díez, Liga, felicitaciones. Gracias, gracias. Muy buena tu música, de verdad nos gusta mucho. ¿Qué te inspira a ti a salir adelante? ¿Cuál es tu inspiración para proyectarte en tus sueños? Mi madre, yo tengo en mente solo una cosa, lograr que mi mamá esté bien, solamente eso. Y en eso es lo que me enfoco y esa es una de las máximas inspiraciones que tengo. Es un mensaje muy lindo y creo que es muy inspirador para todas las personas que quieren lograr algo, que se están proyectando en sus sueños. De verdad, este, te deseamos muchos éxitos, eres un gran artista, tu música es excelente, gracias por estar acá con nosotros, gracias por acompañarnos. Y cuéntale a las personas que nos están viendo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como arroba la promesa y en Facebook me pueden encontrar como arroba diashmiga y en YouTube también me pueden encontrar como diashmiga. Muchas gracias, D.H. Niga, aquí en Música Local para Nosotros. Ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!